Hola y bienvenidos de nuevo Utilizamos complemento, es básicamente una tabla de madera no muy gruesa La recortamos a medida Le hacemos una punta Y lijamos los filos y asperezas que pueda tener Recortamos un trozo de cartón con un agujero, el que quepa apenas nuestro complemento No, no sean mal pensados por favor Así que lo metemos y lo aseguramos con un poco de silicona Pintamos la cuchilla con un poco de pintura metalizada Recortamos una tira de cuerina y forramos con ella el mango ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con ello terminamos nuestra hermosa espada Para hacer la funda conseguimos un pedazo de cartón Lo recortamos de tal manera que podamos enrollar con él la espada Y lo cerramos con una cinta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recortamos un cartón con forma de hexágono y le pegamos una espada por un lado y la otra de la espada por el otro lado, luego le colocamos la tapa también en cartón Usando amarres lo aseguramos a una correa Le colocamos un cosito para el hombro y... ¡Tarán! Tenemos listas nuestras geniales espadas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!